hola a todos bueno pues hoy os traigo unas telas estoy encantada la verdad y una revista súper chula voy a enseñaros primero la revista es de password o sea que las que nos gusten ya sabéis que esto es de costura creativa y vamos allá con la revista vamos allá con la revista y es esta monería me parece preciosa esos colores así me encantan los colores en tono pastel es una monería tiene 22 proyectos que mirar qué bonitos es que me encanta me encanta el password es es una cosa que me gusta muchísimo eso de tener muchas telas ir haciendo combinaciones esta es el número es el número 65 vale y bueno abrimos tenemos aquí pues un mensaje de la directora y aquí en primera primera página tenemos a ana leal es una compañera youtuber que hace unos vídeos preciosos es súper dulce me encanta anita qué bien me encanta ana es es un amor es un amor de persona la verdad que sí es un amor tiene tienda ana leal password bueno aquí ponen a leal puntocom vale y bueno pues una entrevista aquí nos viene bueno pues recomendaciones de tiendas yo sería feliz aquí qué maravilla y bueno pues nos viene el primer proyecto que es un kill los que se pueden usar como pues como un tapiz como un cuadro como una a mí me encanta como colchas a mí esto me encanta a mí este me en concreto me parece precioso muy bonito una colchita hecha por ti tengo pendientes hacerme uno para cada uno de la familia y pues mirar con el mismo bloque que hacemos el kill pues nos hacemos un bolso vale porque dices a ellos que no quiero hacerme una colcha y nada pues un bolso una bolsa de proyectos tengo pendiente hacer una bolsa de proyectos usando un blog un par de bloques de password o uno grande aquí tenemos más skills que decoran la pared pero igual que decoran la pared se hace un mantel tengo pendiente hacer un mantel individual se hacen tantas cosas un camino de mesa bueno aquí nos vienen las explicaciones estos son preciosos la verdad mirar qué bonitos me gusta muchísimo y aquí tenemos pues unos paisajes hechos con password pero pues mirar usando telas así para que imitan tejados tal es muy bonito aquí como una playa y aquí pues un paisaje marinero unas casitas marineras aquí vienen bueno pues gráficos mirar los cojines que monería no me digáis es que esto queda bien en cualquier sitio aquí vienen patrones del cojín un delantal con motivos de jardinería súper chulo aquí una camita para nuestra mascota mirar qué gracioso y esto nos lo podría hacer a mi rolo porque bueno pues es muy grande y muy muy guarrete mirar la bandana qué gracioso bueno es un pañuelito una bandana qué mono y mirar qué chulo tiene que ser súper sencillo porque es un cubo pero mirar aquí como un alfiletero para las agujas para un boli para transportarlo es muy versátil que vale para muchas cosas y con trocitos con restos de tela y mirar el otro que hacemos más chiquitito se puede enganchar a este grande y por si tenemos que llevarlo a algún sitio que dices bueno me voy a llevar todo esto bueno pues te llevas este chiquitín y bien aquí mira tenemos un neceser vale y tenemos una bolsa multiusos que está genial yo esas asas las tengo lo mismo me hago una bolsa de estas vale y aquí es que me he enamorado me he enamorado de este edizo es precioso es simplemente de adorno pero me parece bueno de adorno le puedes clavar aquí un tipo alfiletero pero no sé simplemente de adorno me parece preciosísimo bueno aquí vienen las instrucciones es que me encanta esto es una bolsa primaveral pues pues de labores porque lleva aquí un acerico lleva aquí pues por como para la para las tijeras y me parece ideal mirar con su bolsillo interior perfecta muy chula ese es el tiempo del té un kill vale muy bonito esas flores que rosas más chulas y aquí bueno nos hace un poco de publicidad del mercadillo las telas tan bonitas que tienen tienen telas los batik me encantan porque son telas la peculiar y peculiaridad que tienen es que no tienen derecho ni revés son iguales por el derecho y por el revés muy bonito bueno aquí nos dice pues instrucciones de cómo se hacen las aplicaciones y bueno pues esta es la la revista que os quería enseñar y ahora pues unas felices que me han llegado vale las pedí porque una de ellas en concreto se la había cristina de mi mundo en punto de cruz que ahora está muy metida en el mundo de la costura y la verdad que la pregunté porque dije joder es que me encanta esa tela y muy amablemente pues ella me dijo de dónde era y era de telas del pozo esta esta tienda me he dado cuenta que está en la calle a tocha la calle a tocha está también paredes que yo he estado alguna vez y pues mira están en las dos en la calle a tocha esta tienda he pedido un bici ya sé que el bici es que tengo amor odio porque hay bici que tienen un tacto de algodón pero este no este es como otros que tengo que su tacto es más de poliéster pero me encanta me encanta combinar el bici con un montón de telas y sobre todo le he pedido porque es muy versátil o sea es que se puede usar muy con muchísimas telas se puede usar de delantera se puede usar de forro se puede usar de muchas cosas entonces pues me he pedido de todas yo creo que hay medio metro creo que es uno por 40 pero me he pedido pues eso medio metro de bici y no sé si vendrá la factura por aquí la verdad que vienen muy estiraditas colocadas muy estiraditas es de agradecer otra tela que he pedido que me parece bueno si me gustaba cuando la pedí ahora es que me ha encantado es una loneta mirar qué preciosidad de loneta del principito es que me ha parecido maravillosa me ha parecido maravillosa me encanta me encanta tiene un a ver es loneta tiene un tacto muy especial muy muy bonito con estas estrellitas pues esta pues me haré bueno una me da para hacer una funda y para más proyectos pero me gustaría hacerle algo a mis sobres algún no sé alguna bolsita un saquito térmico algo para para mis sobres me gustaría hacer es muy chula es muy bonita os dejaré los enlaces de las telas en la caja de información bueno y aquí me viene una que me encantó en el momento que la vi mirar la spinat girl es preciosa no me digáis es una maravilla mirar he pedido medio metro también y es una tela es resinada o sea que es impermeable y con esto me quiero hacer una bolsa para la piscina la playa una bolsa y como yo creo que me va a dar de sobra me quiero hacer pues otro un neceser para llevar dentro y es que me parece ideal la verdad es que me parece ideal está súper chula mirar para que la veáis bien chicas exuberantes hay a tope de power la mujer al poder me encanta me encantan y bueno pues esta ya os digo es resinada pues es pues se puede usar para bolsas de la playa para tipo de mantel para neceser para lo que queráis vienen muy bien estiraditas vale otra que he pedido es esta preciosidad que es verano total mirar el flotador con el flamenco la piña con el paragüitas y bueno summer bueno pues invita al verano total entonces bueno pues algo algo se me ocurrirá pero es súper chula me encanta esta es también esta es algodón es algodón y bueno pues me encanta aquí las palmeritas es chulísima la verdad muy chula veis pues con esta misma queda bien el vichy es que el vichy es la caña me encanta ahora otra que yo soy una adicta a la lavanda y tengo una de mira es 100% algodón estas se nota que es algodón y lo pone aquí además tengo una de lavanda y es solo solo ramitas de lavanda entonces la cogí está pensando en combinarla con la otra y os la voy a enseñar bueno he ido a por ella y no no me acordaba yo muy bien de cómo esta tela es preciosa pero no porque este tiene este es el tono como más en morados y tal esto es como más esto es como más lilas más morado más azulado entonces no pero bueno me va a dar igual porque esta tengo colores verde menta y tal o sea que no hay problema ninguno o sea absolutamente ninguno es preciosa es preciosa es preciosa es muy bonita y bueno pues otra tela ahora esta esta que viene ahora es absolutamente friquismo total en mi casa somos unos aficionados a la fórmula 1 a fernando alonso ahora también a carlos sain aunque a mí pues me sigue todavía tirando fernando alonso y bueno cuando la vi fórmula 1 dije mira no sé lo que voy a hacer con ella pero me da igual la quiero la quiero y la quiero o sea una funda seguro o sea seguro seguro pero pero me encantó es que la vi y dije es que tengo que tengo que tener una tengo que tener algo hecho con con esta tela de fórmula 1 me encanta el podio es todo es súper chula me gustó muchísimo es de algodón también hasta ahora todas sean son de algodón bueno todas menos el ay el cuadro de vichy la entre la la se me ha ido la loneta y la resinada estas tres últimas sí que son de algodón ahora ahora viene otra de algodón que bueno pues si la del principito he dicho que también era para mis sobreros pues esta algo tiene que hacer ver para mis hijas son cuentos esta ricitos de oro esta caperucita aquí abajo también esta blanca nieves esta rapunzel están aquí pues una oca un cervatillo y bueno me parece una pasada la había con el tono en en rosa en azul también y no sé si en blanco me lo estoy inventando pero yo me la cogí en tono rosita y me parece preciosa es también de algodón y me encanta la verdad me gusta muchísimo y bueno ya es la última esta es la que le vi a Cristina y me enamoró que es esta es una loneta y cuando se la vi le dije esta tiene que ser para mí bueno tengo muchos proyectos de de casas nevadas paisajes invernales y yo creo que es que está esta le va fenomenal porque no es navidad es pues eso invierno y tengo que hacerme pues es una funda de proyectos y y usarla para mis proyectos de luego también haré con loneta y me gusta hacer los los sacos térmicos por lo menos la funda que les hago yo les hago una funda y y sí que tengo que hacerme más cositas y bueno pues así con el fondo de esta tela tan preciosa me despido Akuna Matata os dejo los enlaces vale en la caja de información la caja de información es lo que hay debajo del vídeo que alguna chica me lo habéis preguntado es justo debajo del vídeo hay un triangulito a la derecha picáis y se despliega pues si tengo que haceros algún comentario los enlaces o lo que lo que la información que haya vale y bueno Akuna Matata viví deja vivir y adiós y y y y y